hola mi gente bella bienvenidos a mi canal hoy voy a compartir con ustedes un videíto nuevo y este vídeo se trata que vamos a estar hablando de los diantus o las clavelinas estas flores son muy bonitas aparte de una gran variedad de ellas como pueden ver aquí tenemos esta que es un rosado fuchsia también tenemos esta que es como rojito vino en medio y a las orillas tiene como blanco también tenemos esta que ven aquí que es como toda manchadita y con vino en medio también la tenemos en un color rosadito así es este rosadito suave color es muy bonito también la tenemos así que es como rojito vino es muy preciosa y también está en este color que es uno de mis favoritos este es un color como salmón con coral es muy bonito este color también la tenemos en este color fuchsia que es precioso miren qué flor tan hermosa y también la tenemos así con las orillas blancas esta flor es preciosa también la tenemos en blanco miren qué flor tan linda yo me enamoré de estas flores les voy a contar una pequeña historia hace dos años mi esposo me regaló una plantita y resulta que yo las dejé afuera porque estaba trabajando y no me daba tiempo para cuidar de mis de mi jardín y pues cuando regresé esa vez este pasó las heladas y aquí en eeuu cayó hielo negro o hielo seco y resulta que este me mató todas las plantitas que me sobrevivieron desde entonces me he hecho amantes de las clavelinas o los diantos y pues las quiero coleccionar en toda la variedad que que hay tengo en otros colores pero como hice la poda pues no no se las poder enseñar les voy a mostrar este es otro tipo de clavelina pero es como un ramito como pueden ver ahí es como un ramito de flores y las hay en este color que es como rojo vino con rosadito es un color precioso a mí me encanta chicas chicos porque son plantitas bien resistentes al trasplante a la poda y pues plagas yo no les he conocido hasta ahora y eso que tengo en casi todos los colores no les he conocido una plaga y y el riego pues yo la riego una vez a la semana y pues se me dan bien bonitas también las tengo del mismo así del mismo así en ramito en rosado solo las he encontrado en estos dos colores por eso las tengo así es como un ramito de flores como pueden ver aquí son unas flores preciosas que duran bastante les voy a mostrar cómo hacemos la poda y cómo hacemos para reproducir las aquí como pueden ver tenemos estas para que la plantita siempre tenga flores es muy importante sacar todas estas flores citas que ya pasaron su ciclo como ven aquí está ya pasó su ciclo entonces lo que vamos a hacer es sólo jalarla y esto es como aquí hay semillas por eso si ustedes quieren pueden guardarlas dejarlas secar y sacar las semillas pero lo que yo hago es sólo dejarla ahí ahora la poda la poda consiste en sacar como un ramito como una ramita de la plantita vamos a ver si puedo coger este de aquí todos estos tienen flores no no quiero no quiero sacar ese pero les voy a mostrar uno de este lado este es una rosadita así bien bonita bueno la poda la vamos a hacer así miren esto es una poda que yo hice por ejemplo vamos a sacar este que ven si pueden ver allí que la florcita ya la dio entonces vamos a sacar la poda yo lo hago a veces desde la segunda hojita así así de fácil y para sacar así como un esqueje para reproducir la vamos a sacar uno que no tenga flor o de la misma poda que hagamos por ejemplo esta flor ya ya no me gusta y esta y esta pues no creo que vaya a salir entonces lo que yo hago aquí es sacar un esqueje de aquí como saco el esqueje como pueden ver aquí aquí tiene un bebito entonces como esta herramienta tiene un bebé vamos a cortarlo aquí para darle para darle a la plantita este espacio para que pueda sacar y crecer este pedacito de plantita que ven acá ahora este que vemos acá que es el que sacamos que se les queje esta flor ya no me sirve entonces la quitamos y aquí vamos a quitarle estas hojitas lo dejamos así y cortamos ahora yo lo que uso es este enraizamiento ustedes pueden usar lo que quieran pero en realidad pues yo yo lo he hecho sin enraizamiento y aún así se me dan estas plantitas yo las he reproducido bastante y luego cuando le ponemos el enraizante lo que hacemos es plantar las aquí aquí hacemos un huequito agarramos el palito que hemos sacado el esqueje lo plantamos y lo apretamos todo esto que ven aquí pues son esquejes que me he sacado miren bueno mis amores esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este vídeo y si fue así compartanlo dejenme su dedito arriba me despido ustedes enviándoles un besito y muchas bendiciones déjenme un comentario qué tipo de planta les gustaría que habláramos y qué tipo de plantitas nuevas les gustaría que que esta cara como siempre me despido ustedes enviándoles un besote enorme mil bendiciones y los veo en mi próximo vídeo adiós